Se llevó a cabo el Rotary Run, un evento deportivo incluyente que despertó grandes emociones entre los participantes y organizadores. Al final se exaltó el esfuerzo y la lucha de todos los que corrieron en esta carrera por la vida. Pese a la lluvia, los participantes llegaron puntuales a la cita con el Rotary Run, el evento deportivo incluyente del año. Realmente la partida ha sido magnífica, ustedes ven como la gente comparte y disfruta de un evento de inclusión, donde se desperta la sensibilidad en todas las áreas, jóvenes, adultos, niños, que están disfrutando de un evento grandioso para la ciudad. La competencia demostró que en cuestión de capacidad, tenacidad y esfuerzo, el límite es el cielo y no hay ninguna discapacidad. Para esta competencia no hay ninguna discapacidad. No, ninguna, para nada, solo aguantar de las piernas y ya, no más, así terminemos vueltos, nada, vea, 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 vea eso. Terminando vueltos, nada, pero se termina, porque había mucho barro y eso no me ayuda a mí, no veo muy bien, entonces el señor este con el que me estaba arrasando ahorita me ayudó bastante. Todos los seres humanos estamos en la capacidad de realizar actividad física, superarnos y disfrutar de eso tan bonito que es el deporte. Permítame preguntarle, ¿cómo desarrollar esta competencia con esa limitación que usted tiene? ¿Es la primera vez que asistió o no asiste, hoy ya era la segunda? Realmente, pues a esto es a lo que me dedico, soy para atleta pero en pista y pues esta es mi primera competencia contra Iruni y pues lo que es carretera. Y pues la experiencia fue muy bonita, se superó que es lo importante y a seguir participando. Todos los participantes coincidieron que la carrera ofrece una gran alternativa para el deporte y la recreación a nivel competitivo, con una ruta exigente de concentración. Una ruta, una ruta muy compleja, tiene la pista de motos, partes muy lisas en el cañosal, demasiado liso pero muy linda la carrera. Excelente, buen trazado para los amantes del atletismo. ¿Cuál es ese secreto para estar bien, competir bien? Cero licor y cero cigarrillo, así se vive una vida tranquila, por experiencia lo digo. Salir con mucha confianza, creer en uno mismo, ir muy seguro de las cosas y estar muy concentrado en lo que se está haciendo. Rotary Run, un evento incluyente, competitivo y de gran calidad para los participantes que cada año se consolida como una actividad deportiva para la ciudad.